Hola Cineastas, nos encontramos en el stand de CTT en la Expo Cine Video y Televisión. Ellos se están presentando en la nueva cámara de Sony, la Venice. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. César Covarrubias, encargado de cámara de CTT. Platícanos un poco qué tiene esta cámara nueva. Claro, mira, como pueden ver, esta es una cámara totalmente nueva de Sony. Graba en 6K, full frame. Es una de las cámaras totalmente ahorita nuevas, ¿por qué? Por su formato de grabación ya en 6K, en 3K y obviamente en 4K. Esta cámara es una cámara totalmente diseñada en aluminio, es ligera y sus formatos de grabación pueden ser en dos. Tienen un grabador externo que es de la misma marca de Sony, los cuales graban un formato AXSM. Estos formatos se graban totalmente sin compresión en un formato RAW. Al mismo tiempo sigue Sony con su misma trayectoria de trabajar con compresión en 2K o hasta 4K con tarjetas SXS. ¿Qué ventajas tiene este sensor? Tiene muchas ventajas este sensor. Este sensor ya es totalmente full frame, el cual te puede reproducir o te puede adaptar. Esta nueva tecnología que son los LF que está usando ARRI, que es un formato más largo para lentes anamórficos. ¿Qué entrada de lente utiliza? Son montura PL. También hay adaptadores para usar EF. En cuestión de cuadros por segundo y así, ¿cuál es la máxima velocidad que alcanza? Hasta ahorita Sony está lanzando licencias, está lanzando actualizaciones. Ahorita todavía puede grabar hasta 24 cuadros y yo creo que próximamente a partir de agosto Sony lanzará actualizaciones para tener más cuadros. Tal vez 60, 100 cuadros, 120, todavía no está confirmado, pero va a ser una cámara de alta velocidad a resolución 6K. ¿Cómo se compara contra las otras cámaras que están en el mercado como la RED y la ARRI en 6K? Ok, pues mira, comparaciones. Realmente todas tienen un estilo muy diferente. RED ahorita tiene un nuevo sensor, una nueva calidad que es el 8K, el cual para todas es una competencia RED. ARRI, las Alexa, tienen un sensor que graba solamente a 4K y ahorita Sony lo que tiene es que está innovando con este formato 6K. Los sensores son muy similares y obviamente su captura tiene esa diferencia, ¿no? ¿Y cómo se compara la tecnología del color que maneja esta cámara contra las otras? Su colorimetría llega a ser igual ya de amplia, de 7 pasos hacia arriba, 7 pasos hacia abajo, en los cuales son los negros y son los blancos. 14 pasos de latitud. Está comparándose ya con ARRI, con RED, ¿no? ¿Cuál es su ISO nativo? ISO nativo es de 800, para poder manejarlo en interiores puedes manejarlo todavía hasta 1600 ISO sin ninguna granulación. ¿Y a cuántos bits más o menos comprime el color? El color viene comprimido más o menos un 16-bit. Sony maneja las monturas en B, que son V-Lock. Es un estándar porque todas sus cámaras anteriores, F3, F7, F55, que ahorita está en su auge, tienen monturas en B. ¿Cómo funcionan los accesorios para Sony? Ok, sí, como tú lo comentas, RED tiene su propio mercado, tiene sus accesorios y Sony está manejando el mismo sistema. Está tratando de meterse ya ahora con estas partes de monturas o de Hiroshi, que le llaman, las cuales ya tienen salidas lemos, que eso ayuda mucho para algunos accesorios. Ya muchas casas de venta de accesorios venden ya los adaptadores o venden todo, los cuales ya son compatibles con Sony. Eso es lo que se agradece ahorita, la verdad. Mira, en punto de comparación yo creo que no soy el indicado para decir precios, pero sé que sí está un poco más por debajo de lo que es una Alexa. ¿Por lo menos en renta más o menos? En renta yo creo que sí va a estar un poco más barata que todas, por lo mismo, porque es una cámara nueva, la cual hay que darle mercado y obviamente promocionarla. Sus formatos salen en MXF, que son los formatos en RAW, sus formatos de grabación de LUT, que son los normales de Sony. ¿También maneja los REC estándares? Sí, de hecho ya empezó a quitarlos porque eran más complicados en poder encontrar diferentes gamas. Entonces en automático Sony metió S-Log 3 y S-Log 2, nada más. Muy bien, los puedes encontrar ya ahorita en todos los medios, tanto Instagram como Facebook, mismo Twitter, como CTT Rental San Espendables. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes amigos. Cuarto. Cuarto.